Vamos a saludarlo al doctor Lurwin Ledesma, abogado constitucionalista, quien ha venido a visitarnos para contarnos una historia terrible. Vamos a escuchar este audio. Vamos a ir a escuchar este audio y vamos a ver. Escuchen, por favor. Esto es lo que ha presentado hoy en una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. Hola. ¿Qué dices? ¿Dónde andas? ¿Están? ¿Te llamo a ver? Sí. No hemos podido. Nos hemos quedado ahí con un amigo. ¿Vos querés? ¿El de La Paz sigues? Sí, vivo aquí. ¿Y tus amiguitas? También. ¿En serio? ¿16 años tiene? Sí. ¿Pero cómo te gusta? ¿Ese tiene así o no? Sí. ¿16 y 17 o 18 creo que tiene? ¿Y qué hora se van a ir? A la... no sé. Hasta mañana nos vamos a quedar. ¿Y ahorita que están las ciencias ahí con toda costa, amigo? No, ya no. ¿Cuál es el mando a Fotis si queda? Te voy a mandar ahora. ¿Por esa viva, Paz, Dios? ¿Cuánto una hora trío? 600. ¿Qué tal? Es una conversación de una persona con otra, una mujer, un hombre y una mujer. Se dice que es el diputado Juan José Jauregui, que es además presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es un puesto, un cargo que tiene que determinar y elegir a los presidentes de la Suprema, a los jueces, que va a tener un poder, tiene un poder impresionante y su votación, su voto, su posición, por supuesto que es fundamental. Y este es el señor, lo estamos llamando, ¿no? Chile Cintia, al diputado Jauregui, y este es el señor que está a la cabeza de esta Comisión de Constitución. Es el diputado Jauregui, Juan José Jauregui Ururi, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Vamos a conversar con la persona que está con nosotros, Lurwin, así se llama el doctor Lurwin Ledesma, es abogado constitucionalista, que ha hecho una denuncia esta mañana en la puerta de la Asamblea Primera Nacional, donde se hacen leyes, se fiscaliza al gobierno, se protege a la sociedad y no se ataca a la sociedad. No se actúa de esta manera, por lo menos, eso creemos. ¿Será el diputado Jauregui? ¿Será realmente él? Vamos a ponerlo en condicionante, podría ser él. Saludemos al doctor Lurwin Ledesma, que está con nosotros. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos, por favor. Muchas. ¿Por qué estas denuncias? ¿Quién es esta persona? Esto está convulsionando a los ambientes palaciegos y también del Congreso. Así es. Bueno, nosotros hemos tomado esta medida de denunciar a Juan José Jauregui. ¿Por qué? Sí. Lamentablemente, este señor es padre de la patria y se supone que es un hombre de respeto de moral. Lamentablemente, este señor, aprovechando su condición de diputado, presidente de la Comisión de Constitución, se ha dado a la tarea no de una, varias mujeres, llamarlas, ubicarlas, ofrecerles cargos en el servicio público, en distintos ministerios, por el poder y la relación que tiene con el ministro de Justicia, ministro de Gobierno, por justamente él es el encargado de colocar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional y al Tribunal Agroambiental. Es decir, a todas las autoridades superiores del país en tema de justicia. ¿Por qué hacemos la denuncia? ¿Es él, en primera instancia? Sí, 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 Juan José Jauregui. ¿El audio le pertenece? ¿Es él? ¿Está peritado por un proyecto? No, está peritado, pero hemos hablado con la gente que trabaja en la Asamblea, sí es él, es él, y va a estar sometido a peritar. Recordarles que este proceso penal ya está activo, hace más de 10 días se ha activado en la ciudad de Cochabamba, específicamente en la localidad de Tiquipaya, donde, ahora, el día de hoy nos sorprendemos, debe haber una mano negra, donde el proceso lo han trasladado por jurisdicción a la ciudad de La Paz. Cuando la ley 348 dice de violencias a la mujer... ¿Dónde se genera el caso? No donde se genera, donde vive la víctima. Y la víctima, esta víctima denunciante, vive en Cochabamba. Pero no sé por qué lo traen a La Paz, para tapar, ayudar al diputado Jauregui, no sé. Pero nosotros no vamos a escatimar esfuerzos. ¿Por qué? Porque este señor, siendo padre de la patria, se ha hecho la burla de la mujer boliviana y de la niñez boliviana. Ha utilizado como objetos sexuales a mujeres a cambio de pegas. Y segundo, hace sinvergüenzamente la solicitud de menores de edad, menores de 16, 17 años, a objeto de generar tríos sexuales. Entonces, este es el hombre que va a definir quién va a ser presidente de la Corte Suprema, quiénes van a ser magistrados en la sala civil, constitucional, penal, en el tribunal constitucional, en el tribunal agroambiental. Doctor, ¿cómo llega usted a dar con este caso? ¿Cómo se entera, cómo es su platocinante? ¿Cómo llega a conocer? Bueno, yo me caracterizo por ser un abogado en la ciudad de Cochabamba. Permítame, ¿lo estás llamando al diputado? Estoy llamándolo a Gonzalo, es más, le escribí porque me está desviando la llamada. ¿Le está desviando la llamada? Sí, me está desviando. Y si estamos, por favor, porque es el tema para tener esta contraparte. Disculpe, doctora. Claro que sí. Mire, yo me caracterizo en la ciudad de Cochabamba como un abogado que destapa los hechos de corrupción de izquierda y derecha. Recordemos que soy el abogado que ha denunciado a Maximiliano Dávila, recuerden, por los narcovínculos, por los 300 mil dólares que le robó al empresario Wilson Saunero, y desde ahí empezó su encatón. El de la voz de... El de la voz de... Wilson Saunero. Entonces, yo soy abogado que denuncia, tanto a la derecha, a la izquierda, donde exista corrupción, y se aplaude lo que es lo abre y lo que es bueno para el país. Y a raíz de eso es que la gente acude hacia mí. No se les cobra. Todo esto se hace gratuito. Con el único objeto de buscar justicia social. Y que no se hagan la burla de los bolivianos y de la sociedad, estas autoridades corruptas. Es por eso que llega este caso y me busca esta señora. ¿La menor o la mamá de la menor? No, no. Una de las víctimas que le ha obligado a este diputado a tener tres veces relaciones sexuales a cambio de una pega, de un cargo. ¿Y está trabajando la señora? No. No le cumplió, se hizo la burla. Usted va a revisar los screenshots, cómo le pide incluso el currículum. Y él se hace la burla. Y sinvergüenzamente este señor le pide a esta señora que le consiga dos menores de edad para que haga tríos. Una vez que hoy día se ha hecho público esto, me llaman otros padres preocupados. Me llaman otras señoras víctimas. Que obviamente vamos a iniciar otras acciones penales contra él o vamos a sumar a esta acción que existe. Eso ya vamos a coordinar con el equipo jurídico. ¿Usted logró hablar alguna vez con el diputado Jauregui? Nunca. No he hablado nunca. Nunca no sabe nada, ni presentó nada, ni se acercó a las víctimas, ni a decir, calmate, no hagas nada, continúes nada. A ver, le comento, yo soy de los abogados que no me gusta hablar con los corruptos. A los corruptos hay que someterlos a la justicia y la justicia se tiene que encargar de ellos. Porque el hecho de tratar de conversar con ellos o querer hablar, estos van a querer, como acostumbran, a querer callarnos, a querer comprarnos. Y yo no voy a permitir a querer estar. Ahora este señor es diputado, tiene todo el poder, está en sus manos elegir a los que van a juzgarnos. A los que si alguien tiene un tema de pedofilia y si es amigo de una persona con esa muñeca, pues se va a acercar y decir, tantito te va a costar. O sea, estamos en manos de quienes. Ahora, ojo, es lo que usted dice con la palabra de este señor diputado. Los audios se van a hacer peritaje. ¿Qué dicen las víctimas? ¿Qué le han dicho las víctimas? ¿Van a continuar con el tema o van a parar? El día de hoy, justamente, a la denunciante, en el caso de Antiquipay, acá permito mostrarles. Hoy he venido a notificarle con este requerimiento de medidas de protección. Lamentablemente, el diputado no se encuentra en La Paz. Se encuentra en su ciudad de origen, que es Oruro. Pero obviamente, a su jefe de gabinete, a su entorno, les ha dicho que hoy vean las noticias. Y que mañana voy a mandar a gente a hacerle notificar con estas medidas de protección. ¿Qué otros elementos más se tiene, aparte de un audio y fotografías? Las conversaciones. Hay audios que hablaba con mi cliente. Las conversaciones, los screenshots que se encuentran acá. Las mismas fotografías que este sinvergüenza se hace sacar en su habitación, en su vivienda, acá en la calle Tejada Sorzano, donde él vive. En el inmueble, acá en el cuarto, donde él vive. ¿Y estas fotos las saca una chica, una persona? Justamente con la que ha mantenido relaciones sexuales, a la que le ha obligado a mantener relaciones sexuales a cambio de pegas. A ella. Ella es la que le saca. ¿Es una menor de edad? No, es mayor de edad de ella. Y es la que se encarga de conseguir a dos supuestamente chicas menores de edad. Ella le llama a este diputado para que ella consiga a las otras dos menores de edad. Ahora, se está investigando también el delito de trata y tráfico de menores, porque él ha incurrido, ha adecuado su conducta antijurídica a este tipo penal también. Entonces, como te digo, es un individuo que tiene parafilias, tiene pedofilia. Es un tipo que lamentablemente es peligroso para la sociedad. Y más que todo, para las niñas bolivianas y las mujeres. Usted es cochabamino, él es de Oruro, y en Cochabamba hay una serie de denuncias. Por ejemplo, está la denuncia contra Evo Morales, también por pedofilia. Y usted dice que siempre ha denunciado este tipo de hechos. ¿Ha hecho algo contra Evo Morales o ha hecho un seguimiento similar? Mire, en relación a Evo Morales, he presentado memoriales. Incluso a este Jauregui le he presentado un memorial. ¿Al mismo? Al mismo, porque es presidente de la Comisión de Constitución. Y él tiene que ver con el tema judicial. Y lo que queremos son reaperturar los casos por estupro agravado, abuso sexual agravado de Evo Morales. Porque no nos olvidemos que él ha hecho dar a luz a niñas. Acá están los memoriales. Son como 12 memoriales que se han presentado al presidente del Estado Plurinacional, a los ministros, se ha presentado... En el caso de Evo Morales, ¿no? Evo Morales Aima. Para que se reactiven estos procesos de estupro agravado en aquel momento, ahora abuso sexual agravado. ¿Por qué? Porque Bolivia ha firmado un convenio internacional que se llama el convenio Belendo-Pará. Brasil. En Brasil, en Brasil, la sede en Brasil. Donde, lamentablemente, los países miembros están obligados a dar doble reforzamiento a las víctimas de violencia. Pero, ¿qué pasa en el caso de Evo Morales? Se pasea con la menor Anaí de Sacaba, que sus padres eran los que cobraban los baños de la alcaldía, y todos los recaudaban para los padres. Es la misma niña que estuvo en Argentina. Exactamente. A la que le encuentran con una vagoneta de la gobernación, que como si fuera sus bienes, el ex gobernador Canelas, Iván Canelas, le da una vagoneta para que entre y salga de Argentina. A esta señorita, la anterior vez, el 5 de julio, yo vine a denunciar a Evo Morales acá. ¿Qué pasó? Para traerlo a mi hijo mayor, que tiene 13 años, me han pedido permiso de viaje. Me han puesto un sinfín de situaciones en el aeropuerto. Este señor, Evo Morales, se paseaba con esta menor como Pedro por su casa, en el Trópico, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, al lado del presidente Arce, al lado del Choquehuanca, y al lado de los ministros, jugando fútbol, fulbito, en tremendas, en la casa presidencial, en banquetes, la menor sin sus padres. ¿Qué puedes decir? Eso es trata y tráfico de menores. Es manejar menores. Y ahora, tema Gabriela Zapata, los otros niños o jóvenes que han tenido, ni siquiera jóvenes, niños, que han tenido niños, que lamentablemente, con esto, hoy he ido a averiguar si había alguna respuesta. Ningún ministerio tiene respuestas. La siguiente semana estoy volviendo, con proceso penal, contra el presidente Arce y todos los que se han presentado estos memoriales, para iniciarles un proceso, porque hay silencio administrativo, o incumplimiento de deberes. Doctor Lurin, lo que usted nos dice, nos estremece las cosas que suceden, que quizás no conocemos, y vamos a ir conociendo con el tiempo. Hace un par de semanas, un mes aproximadamente, la entrevistaba a la doctora Barriga, Paola Barriga, y ella me hablaba, de que encontraron cuerpitos, huesitos de niños, en la casa del pueblo. ¿Usted conoce algo de eso? Desconozco esos extremos, pero con seguridad, lo que tenemos que hacer es investigar, lo que tenemos que hacer es llegar a esclarecer, y a determinar la verdad histórica de los hechos. Debemos recordar que estos masistas, lo que hacen es amenazar de muerte. O sea, ya son dos abogados, usted y la doctora Paula Barriga, que están en el tema este. Exactamente, y más abogados se van a sumar, en la ciudad de Cochabamba, porque ya es el colmo, no sé cómo este individuo, teniendo semejantes antecedentes, incluso de corrupción pública, incluso ser dirigente del narcotráfico en Bolivia, porque la coca del Chapare, no la utilizan para cuyicar o pichar, es directamente materia prima del narcotráfico, es dirigente del narcotráfico, y tenga la osadía de querer ser presidente nuevamente, no vamos a permitir esos extremos como ciudadanos bolivianos. Doctor, ¿qué lo mueve usted para denunciar todo esto? Mire, yo tengo 22 años como abogado, esto me mueve, y me da bronca, porque durante más de 14 años he visto que el país se ha destruido, gracias a Evo Morales, la bonanza económica que ha tenido Bolivia, ha sido gracias a los gobiernos, que él dice de derecha, Gonzalo Sánchez de Lozada, Banzer, MIR, ese dinero, esos recursos que han llegado a Bolivia, cuando él ha tenido bonanza, los ha despilfarrado, al colmo que Yacimientos está en quiebra, que nunca han invertido dinero para Yacimientos, y se han comprado un satélite que no sirve para nada. Ahora, todos estos temas, este señor ha utilizado el Estado como si fuera su casa, ha malgastado el dinero como si fuera de él, recordemos que cuando estábamos acá matándonos por el sistema penal, recordemos que yo he sido con el doctor Nava, quienes han abrogado el sistema penal con el sector salud, entonces he ido peleando contra este señor durante todo este tiempo, porque este señor nos ha robado a los bolivianos, ha destrozado Bolivia, la crisis de Bolivia es gracias a este señor, y lamentablemente nos mueve eso, nos mueve que este señor, con los antecedentes que tiene, cree que el Chapare es Bolivia, y no es así, el Chapare no es Bolivia, y eso debemos tenerlo claro, y los bolivianos debemos defender a Bolivia, y este señor no puede ser más presidente. Doctor Edisma, usted tiene dos casos muy fuertes de pedofilia, son dos temas muy fuertes los que está siguiendo, uno con el diputado Juan José Jaury, acusándolo de pedofilia, y este otro caso de Evo Morales, ¿en qué instancia se encuentran ambos casos, y cómo va a avanzar? Lo lamentable de Evo Morales es que estos casos le han denunciado, Evo Morales escapa a México, de México se escapa a Argentina, la fiscalía estaba obligada a investigar de oficio, cuando hay menores, ¿sabe qué ha hecho la fiscalía? La Anchipa ha ordenado de que estos casos se cierren, se rechacen, sin que le hayan tomado la declaración a Evo, imagínese, lamentablemente, ¿por qué la Anchipa lo protege? Recordemos que la Anchipa era director de Diremar, ¿cuántos millones de dólares se han gastado en contratar abogados, y vendernos la ilusión del mar? ¿Cuánto de dinero se han robado? Y ahora dicen recursos reservados, no quieren decir cuánto, este señor se fue de fiscal general, y obviamente entre delincuentes se van a proteger, entre corruptos se van a proteger, y es una también que la Anchipa sea encarcelado, sea votado, echado, y se nombre a un nuevo fiscal general, porque este, si sigue en el poder, va a seguir defendiendo a este pedófilo, y también al pedófilo del diputado Jauregui. ¿Hay muchos en el sistema político de estos pedófilos, hombres y mujeres? Le comento que sí, le comento que sí, y poco a poco estamos destapando muchos de estos hechos, y son autoridades de alto nivel, que le gustan, tienen placer teniendo relaciones sexuales con menores de edad, y lamentablemente decirlo. ¿Los padres saben en algunos casos? En relación a Evo Morales es una pena, y lo digo así de frente, los dirigentes del MAS, a Chacollo, y otros, han entregado a sus hijos por cargos, han vendido a sus hijas por cargos, y ha sido así, este señor iba a reuniones, fiestas en la ciudad de Cochabamba, a pueblos, donde exigía a las chiquillas menores, ¡exigía! Tengo documentado casos en los cuales, en Homereque, Aiquile, agarraba a este señor, y ha hecho dar a luz, a niñas les ha hecho dar a luz, y como gran cosa, 100 bolivianos mensuales les hacía dar de asistencia familiar. O sea, no solo 6. ¿Y todo está documentado? Todo está documentado, todo se está haciendo. Ya se está trabajando con las... No teme por su vida, mire, cuando la luz y la verdad sale a la luz, no hay que temer por la vida. Muchos me decían, cuando lo ataqué, al que administraba el narcotráfico en Bolivia, su jefe antidrogas, Debo Morales, Maximiliano Dávila, todos me decían, Lurwin, ¿no tienes miedo? No hay que tener miedo a la corrupción, a la corrupción hay que enfrentarla, a estos delincuentes hay que pararles de golpe. Y olvídense, no estoy solo, por detrás de mí, hay muchas personas, muchas autoridades, muchos políticos, muchos militares y policías de honra que están con nosotros y que nos dan la protección. ¿En qué va a quedar este caso? ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Jauregui y Morales. El siguiente paso, relación. Jauregui, lo que vamos a hacer es hacerlo, sacar de la Comisión de Constitución, tiene que salir, él no puede ya determinar quiénes van a ser los magistrados, con qué moral, uno. Dos, tiene que dejar de ser diputado, tiene que ser expulsado de la Cámara de Diputados y tiene que volver a Oruro y su suplente tiene que asumir y tiene que asumir el proceso penal y tiene que entrar a la cárcel. En relación a Evo Morales, hoy, 46 días han pasado, señores ministros, presidente, diputados, senadores, no han hecho nada. Eso es un silencio administrativo. La siguiente semana estoy volviendo con procesos contra ellos por incumplimiento de deberes e incumbrimiento para luego viajar a Estados Unidos a la CIDH y a denunciar a Bolivia que las autoridades bolivianas socapan hechos de pederastía, porque en Estados Unidos esto es conocido como pederastía, no pedofilia. Entonces, ya pues, la comunidad internacional tendrá que tomar acciones en contra de este pedófilo y lo que esperemos es que este señor no sea ni candidato a su OTB en relación a Evo Morales. Ludwin Ledisma, abogado constitucionalista, llegado de Cochabamba para hacer la denuncia con una serie de documentos, se ha presentado hoy en la puerta del Parlamento para mostrarle a la prensa lo que estaba denunciando, se lo ha buscado al diputado Jargui, no se lo puede encontrar al diputado, vamos a seguir insistiendo porque seguramente va a hablar en las próximas horas y vamos a conocer también su defensa sobre este tema. Pero gravísima, gravísima, el audio que se ha escuchado, vamos a pedir que sea un perito, un peritaje que demuestre si es o no es, aparentemente, es la voz de, aparentemente, es la voz del diputado Jargui y este material de chats, este material de chats, hay una víctima que está denunciando, ha denunciado, hay un proceso, vamos a ver en qué queda, además, como decía el doctor Ludwin Ledesma, es la persona encargada de también seleccionar el tema judicial, el tema de la justicia, y usted qué cree, cómo cree que se va a elegir, va a hacer favores, le van a hacer favores, usted ya sabe cómo funciona nuestra justicia, pero vamos a buscarlo al doctor, en este caso, al diputado Juan José Jauregui para hablar sobre el tema. También te dejé como material el expediente judicial, es decir, el proceso penal que estaba en la fiscalía de Tiquipaya, pero que hoy por hoy ha aparecido en La Paz, o sea, han declinado competencia y el proceso no ha aparecido en La Paz, hoy, hoy llegó a La Paz. Muy bien. También tienes los antecedentes del proceso penal. Le agradezco mucho, doctor, un gusto conocerlo, saludos. Un gusto. Muchas gracias.